Mi hijo era una persona que tuvo una educación excelente. Mi hijo era una persona que nunca vivió, no le gustaba estar en peleas. Puedo decir que es mi modo de ver y pensar una educación ejemplar, porque estuve en la iglesia conmigo. Y allí nosotros educamos a la gente a ser buena gente. Samuel era un niño que tenía un futuro por delante. Mi hijo fue enseñado los mayores valores que hay en esta vida. Es un valor simple, el amor. No odio. El odio no. Porque lo que hicieron conmigo fue odio. Y perdonar es la expresión que voy a usar. Y perdonar es la expresión que hay ningún perro se deja tirado en una maconeta. Nenhum animal. Y mi hijo allí estuve, tirado. Yo no puedo hacer nada más. Mi hijo no está. Mi hijo no. Y perdonar es la expresión que hay que seguir como seguimos hasta ahora. Y perdonar es la expresión que hay que seguir. Y perdonar es la expresión que hay que seguir, y perdonar es la expresión que hay que seguir nuestro camino como estamos. Calhado y sin hablar. ¡Gracias!